Esta es la M12RX. Esta es la nueva versión de la M12R. La diferencia radica en que tiene un solo alimentador, como podemos ver, accionado por un solo motor hidráulico. Este que está aquí. El mismo acciona una cadena y un piñón, y eso maneja lo que vendría a ser el alimentador. No tiene lo que es el variador de flujo hidráulico para variar la velocidad de entrada y tamaño del chip. Y tampoco tiene el accionamiento de levante del dispositivo del alimentador. La parte de la correa es la misma. Y cambia el sistema del embrague. El sistema del embrague es otro. Viene con un sistema de palanca y un mecanismo de rótulas. Cambia lo que es el tablero. Viene con una tapa. Y después viene el filtro de aire con un ciclónico muy útil para evitar el cambio más rápido de los filtros. El ciclónico queda el polvo en esa casoleta superior. Y hace rendir más los filtros de aire. Esta unidad en particular viene equipada con un motor Perkins. El mismo sistema de balula. Y el resto es exactamente igual. Esas son las diferencias.